¿Qué son las dificultades que están presentando las distintas entidades para poder pagar sus tarifas? Junto a Defensa del Consumidor, venimos a ponerles a disposición la Ley 27.218 que establece una tarifa diferencial para aquellas entidades que pueden acceder, aquellas de bienes públicos que no perciben fines de lucro, tanto directa o indirectamente. Lo que proponemos es poder gestionarles el trámite a través de cualquiera de las dos oficinas, tanto Defensa del Consumidor como de entidades intermedias. Hoy en día, como dice María, venimos a poner a disposición este trámite para ser de nexos para el cumplimiento de la Ley 27.218 que establece un régimen de cuadro diferencial tarifario para los servicios públicos. ¿De qué manera vamos a hacer este trámite? Este trámite solicitamos a aquellas asociaciones, entidades intermedias, obviamente sin fin de lucro, hacer esta solicitud que nosotros mediante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad se derivará el trámite para que de esta manera se establezca la comunicación ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que ordene a las distribuidoras agregar a esas asociaciones ese cuadro diferencial tarifario. Se establece que mediante esa ley los costos de tarifas sean como tope máximo los usuarios residenciales, o sea, no una tarifa comercial sino un tope máximo de tarifa como los usuarios residenciales, las viviendas familiares.